Hola, un enfoque positivo Este tema que viene se llama los caminos de navidad Este tema que viene se llama los caminos de navidad Este tema que viene se llama los caminos de navidad ¡Vamos a ser el otro! 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 ¡Vamos! Los caminos de navidad son los que yo pensaba no me imaginaba 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 bueno ese tema que viene nuevo hey ese tema que viene nuevo cuando ha salido Charlie no pero viene pronto estamos sacando cuatro demás nuevos uno por mes estoy en la jugada que estamos en spotify en youtube apple music quizás pero me perdí el diario ese tema ya vamos a descargar miedo que no estamos a descargar miedo sino no vencerlo oye ese tema es lo primero para bailar pues no 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 oh oh ¡Volvete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias, parceros y a todos! 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 ¡Gracias, parceros y a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!